El jefe lo tienen a la derecha, atrás, atrás, no NPC Me estoy curando Un solo tiro papá, lo partí en la cabeza al tipo de ese No, me bajaron Con este que me lo parto, con este que me lo parto Yo no estoy corriendo One shot papá One shot Three shot Two shot Two shot ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!